Música No hace falta más aceite acá, ¿eh? ¿Corto Cruz? Está detenido Las manos abridas, por favor Está detenido Por favor, las manos abridas Cuando en estas empanadas está tu mamá ¿Cómo? ¿Cómo que mi mamá? Música 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 Y te falta el aire Ahora tan pronto te vas a morir Música 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 Estos dos Son tuyos No son míos ¿Viste? Este es tuyo también No es mío ¿Por qué no es esto?